La Casa Yeti, ubicada en el municipio Playa, acoge a una comunidad artística, cultural, creativa que pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En su sede se vela por el crecimiento cultural de diferentes grupos etarios. Como parte de este objetivo, tuvo lugar la graduación infantil del año. Exposición que recoge también el sentimiento de los 30 años que estamos cumpliendo de trabajo comunitario precisamente con una graduación inmensa, donde tuvimos una matrícula de 115 niños de diferentes partes de los municipios de la capital. Se gradúan 80 niños con 5 invitados, lo que nos hace posible que muchos de los niños que están hoy transitando aquí han podido disfrutar y desahogar su creatividad a partir de diferentes géneros. La Casa Yeti cuenta con el esfuerzo de artistas que son profesores totalmente gratis y los colaboradores del barrio. El intento de poder valorar una intensificación de lo que es la masificación de la cultura, que todo el mundo pueda experimentar, disfrutar y crear. El camarógrafo Andrés Beseiro y Claudia Lugo, Habana Noticiero.